Para el picotazo.com y para Mega TV, José Cruz, el hijo de Doña Lidia, nos encontramos en estos precisos momentos con el artista urbano más destacado de este año, Junel Cruz, dos éxitos, top ten en bílbol, dominicanista y ahora made for you. Junel, ¿cómo te sientes? Hey, lo entiendo es a todos ustedes, toda la gente del picotazo, toda la gente de Mega TV. You know what time it is, siempre para adelante. Una pregunta, Junel, ¿por qué Rubi Pérez, 30 aniversario, fue elegido, fue, Junel, por ejemplo, muchos se preguntarán en el ambiente, bueno, un artista joven, por ejemplo, un show de reggaetón, un show de artista urbano, y, ¿por qué Rubi Pérez eligió a Junel Cruz? No, creo que gracias a eso, el apoyo que le he pedido a la gente, y, bueno, será algo bien bonito compartir con el 30 aniversario de Rubi Pérez, una carrera tan linda, que quisiera yo duplicar un tiempo tan largo, con tanta gente linda peleando, y voy a estar ahí el sábado, en Lehman College, vamos a romper esa carrera. Bueno, aquí nos encontramos con Juan Demasiado, él es Johnny Tumorch, mi gran amigo, Johnny Tumorch, señores, todo el mundo sabe que por más de 20 años los premios Tumorch, Junel, perdona, pero no me voy a... Número uno, él dice que son los números uno, queremos saber... Desaparezco a los que ha aparecido. Él aparece y desaparece, queremos saber si los premios Tumorch son comprados. Y aquí te estoy premiando en esto al padre y al hijo, para que tú veas, al padre porque realmente llevo muchos años. ¡Señores! ¡Bueno! ¡No! ¡Para ElPicotrocio.com y Megatv! ¡Señores y señores! ¡Mega TV! El canal que está adelante y adelante, ElPicotrocio.com y Megatv. Nos encontramos aquí con tres iluminarias del arte. ¡Señores y señores! Un artista nuevo que está diciendo mucho que decir. El que salvó la salsa romántica. Muchos de ustedes saben que la salsa estaba en el piso, en el flow. ¡Oh, John F. en el flow! Y vi un muchacho que habla un inglés perfecto. Señoras y señores, él es profesor de inglés. Se llama, gracias a la interpretación, su garganta, su voz y también su carisma. Volvió a poner la salsa romántica en el tope. Él se llama Alex Marco. Alex, ¿cómo te sientes? Hola, José. Contentísimo, de verdad. Agradecido por estas palabras que acabas de decir. Feliz, de verdad, lo que está pasando conmigo en Nueva York. El cariño de la gente. Las presentaciones que hemos tenido. Una manifestación que tú no te imaginas. Increíble. O sea, yo me siento bendecido. Siempre lo he dicho y no me cansaré de decir. Porque estas cosas que están pasando conmigo solamente vienen de Dios. Con las rodillas que vienen de Dios. Señoras y señores, muchos de los cibernéticos de elpicotazo.com y Megatv y también de lamusica.com se preguntan. Hay muchos artistas que lo único que saben hablar es con la I. Señoras y señores, Alex Matos. ¿Es verdad lo que se anda diciendo que tú hablas un inglés perfecto? Bueno, yo no diría que perfecto, pero no leo que me insulten en inglés. Bueno, acaba de llegar una fanática aquí a la rueda de prensa de Alex Matos. Y a la rueda de prensa del 30 aniversario de la voz más alta del merengue, Rubi Pérez. Y entonces, señoras y señores, muchos se preguntaban que Rubi Pérez iba a poner a Eddie Herrera, a Jorge Gómez, también a Jim Chamberlain, a la gente de Wilfrido Valle. Entonces, Rubi como que fue bien inteligente. El tipo no come de cantina, no come de cantina. El tipo prefirió tener dos personas, pero como mi inglés bien malo, porque mi inglés es de moca. Yo nací en moca, en la calle de los perros número 2. Vamos para ver si es verdad que Alex Matos era profesor de inglés. Porque vino una persona aquí mismo, vino una chica y dijo, él era mi profesor en Santo Domingo, que hablen los dos inglés. Y a Alex Matos, el que salvó la salsa, porque la salsa estaba en el piso. Usted no lo sabe. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente estar aquí en Nueva York? Estoy muy bien. No, pero ¿qué? Me siento que las personas me aman. Me lo comprometen. Me lo compro, me lo siento muy bien. Me siento como en mi casa. Realmente, eso es muy bien. Bueno, ¿sabes lo que? Las personas te aman aquí en Nueva York. ¿Sabes lo que? Están muy felices de haberte. Vamos a tener un buen show. Este Saturday. Paso, 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 paso. Yo invito a todas las personas dominicanas al centro de Lehman Center este Saturday con Rubi Pérez, Junel Cruz y yo. Muy bien. Cantando la mejor salsa que has escuchado en tu vida y la mejor bachata. Sí, señor. Junel Cruz, Alemato. Señoras y señores, para lo que llevan en cuenta, es verdad, vino una fanática aquí a compartir en la rueda de prensa de los 30 años de la voz más alta del merengue, Rubi Pérez. Y parece que es verdad que Alemato era profesor de inglés. Pero tú eres bien muchachito. Pink English. Ahora parece que él era querido y iba a coger una yola. Oye, me pasó a mí. Oye, me pasó a mí. Yo aprendí inglés por dos meses para ver si... Porque yo vine en doble agua, alante y agua atrás. La verdad es que nos decían que nosotros que si no sabíamos inglés, pues lamentablemente no íbamos a comer y tuve que aprender desde pequeñito. Bueno, señoras y señores, amigos cibernéticos del picotazo.com y de Megatv, este sábado se va a saber que Alex Mato lo he visto en tres bailes, señores. Todos los bailes que ha hecho Nueva York, Alex Mato, han sido full. Si tú quieres disfrutar de la mejor salsa, la bachata urbana bien buena y de los 30 años de la bomba salta del merengue, este sábado en el Limacente, en el Brom. ¡Salsabor! ¡Rrrrr!